Ciencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gracias por sintonizar Ciencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Líderes en estos temas. Por cierto, queremos agradecer a la librería Tecniciencia, que nos envía los libros Manual del Director, el señor José Olmedo, y Cuando los clientes hablan del señor Gross. Libros interesantes que, por cierto, nos sirven para algunos comentarios que vamos a hacer con el señor Carlos Sicilia. Hacemos conexión remota con Carlos Sicilia y vamos a preguntarle cómo ha sido su experiencia como jefe y como empleado a propósito de estos dos libros, el Manual del Director y Cuando los clientes Hablan. ¿Qué puedes decirnos, Carlos, al respecto? Bueno, para el breve tiempo que tenemos, te digo que, pero puedo resumir tanto lo jefe como empleado, con que, digamos que mi posición ha sido siempre no caer en el perfeccionismo. Es más, que otra pregunta, ¿tú qué prefieres, comerte una torta perfecta o una torta excelente? Yo me quedo con la excelente. Mira, vamos a hacer un espacio, vamos al espacio publicitario y ya regresamos de ese espacio, Carlos, para seguir la conversación. Ya regresamos. Regresamos del espacio publicitario y seguimos en conversación con Carlos Sicilia, que nos está hablando de su experiencia como jefe y como empleado. Bueno, ¿no? Y estamos hablando del tema del perfeccionismo. El perfeccionismo hay que evitarlo y hay que optar más bien por la excelencia. ¿Por qué? Porque la excelencia implica que uno puede hacer lo mejor que puede, el máximo de lo mejor que puede hacer. Pero el perfeccionismo crea un mito, crea como una ilusión de algo que se convierte en inalcanzable y de repente uno se frustra por la persona. Se puede frustrar por no lograr ese objetivo, esa perfección. Y esa perfección casi siempre es una utopía. Yo le recomiendo también mucho, cuando me ha tocado tener su alterno, leer el libro que es cortico, que se llama Los Cuatro Acuerdos Tolteca. Los Cuatro Acuerdos. Es un libro de la civilización indigna tolteca, americana. Y son cuatro consejos pequeñitos que sirven para guiar la vida. Adelántanos algo. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Muchísimas gracias, señor Carlos Cecilia. Tus redes sociales, Carlos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Vamos a hacer otro, Carlos. Esto es de tres minutos. Pero no me has dicho cómo eres de empleado y cómo eres de jefe. No me has contado. Sintetiza. Cómo has sido de empleado y tus características como jefe. O lo dividimos. Mira, vamos a llamar hoy de jefe y hacemos otro de empleado. No, pero vamos a hacer tres minutos de jefe y tres minutos de empleado. Vamos a hacer dos. Vale. Tres minutos, señor director. Tres minutos, señor director. Tres minutos, señor director. Tres minutos, señor director. Tres minutos, señor director.